Sean bienvenidos a un nuevo video de Conociendo México, si eres nuevo o nueva en el canal te invito a suscribirte. Recientemente se inauguró un carril bici modular prefabricado en el bosque de Chapultepec en la ciudad de México. El modelo está hecho de residuos plásticos post-consumo y su diseño inteligente también proporciona drenaje y almacenamiento de agua de lluvia. Los plásticos reutilizados en la construcción del carril bici se descartarían o incinerarían. Otra ventaja es que si el material se desgasta, se puede reciclar nuevamente, formando así un ciclo de vida. La ciclovía de la empresa Plasticroat se desarrolló en los Países Bajos y dos de ellos ya se han completado. La empresa dijo. Después de más de dos años de monitoreo de aplicaciones industriales y desarrollo continuo, se han instalado carriles para bicicletas en la tercera ubicación en la ciudad de México. El director general de Plasticroat dijo que este nuevo proyecto brinda la oportunidad de probar productos en diferentes condiciones climáticas. La instalación en México es una asociación entre Orbia, Plasticroat, la Secretaría de Transporte de la Ciudad de México y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. El primer piloto de Plasticroat en América Latina se realizó con casi una tonelada de residuos plásticos, equivalente a medio millón de tapas de botellas de plástico. Si este material se adopta ampliamente, ayudará a prevenir la eliminación incorrecta del plástico que inunda nuestros océanos. La función de almacenar agua de lluvia ayuda a prevenir inundaciones, lo cual es muy común en México. Con una precipitación anual récord de más de 54 millones de metros cúbicos, los problemas de gestión del agua en la Ciudad de México tienen un impacto en la disponibilidad de agua potable y en la calidad de vida de los ciudadanos. Esto se relaciona principalmente con la infraestructura para bicicletas y los vehículos eléctricos. En este caso, la instalación de carriles para bicicletas permeables se puede mejorar reduciendo la posibilidad de inundaciones, los requisitos de mantenimiento y brindando a las personas un servicio de confort y comodidad de viaje más largo al público. Alineado con el propósito ecológico, el sitio de instalación elegido fue el Bosque de Chapultepec, que alberga más de 686 hectáreas naturales de acceso público, ya que la ciudad requiere la unificación del desarrollo urbano, medio ambiente, movilidad y cambio climático para lanzar iniciativas locales que brinden múltiples beneficios a la ciudadanía. Plasticroat es otro esfuerzo que va en línea con el compromiso de rescatar el bosque de Chapultepec y avanzar hacia una ciudad más sustentable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.